Una surfista brasileña de 23 años murió y otro resultó herido tras ser alcanzados por un rayo mientras surfeaban. En una playa de la turística ciudad de Fortaleza, en el nordeste de Brasil, informaron fuentes médicas. El incidente ocurrió en la mañana del miércoles en la playa leste-oeste en medio de un temporal de lluvias que afectó tanto a la ciudad local como otros barrios del estado de Ceará, a pesar de las precipitaciones. Lucimara Sousa se entrenaba para el Campeonato Brasileño de Surf de 2019 junto con otras personas, cuando fue alcanzada por un rayo, según indicaron fuentes del Hospital Instituto Doxor José Frota, a donde fue trasladada. Sin embargo, no resistió las heridas y falleció, en el video, que publicó el portal brasileño G1 de la cadena. O Globo, se pudo ver el momento en el que un grupo de rescatistas acude a su ayuda. En la filmación aparece en persona sacándola del agua bajo una intensa lluvia. Francisco Eliseo, dueño de una tienda que se encontraba en la zona, fue el primero en practicarle primeros auxilios, según informó el diario Corrello, preste primeros socorros pero ella no resistió y la mandamos al hospital. Cuando volvía a la tienda, tenía otro chico dentro del agua, por otro lado, un joven de 17 años, cuya identidad no ha sido revelada, también fue alcanzado por la descarga eléctrica y rescatado del agua por bañistas. Aunque tenía pulso, se encontraba en paro cardiorrespiratorio, por lo que le fueron aplicadas medidas de reanimación, según comunicado del Cuerpo de Bomberos. Su estado de salud, es delicado, de acuerdo con las fuentes médicas consultadas. Según su entrenador, Jehová Rodríguez, citado por el portal G1, ella ganó el campeonato cearense y brasileño de 2018 y se preparaba para la edición de este año. Lucimara Souza inició su trayectoria en el mundo del surf a los 10 años en la Asociación Deportiva Cultural Playa del Mero. De 2011 a 2017, en Brasil cayeron en promedio 77,8 millones de rayos por año, lo que convierte al país el líder mundial de este fenómeno meteorológico, según el Grupo de Electricidad Atmosférica del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales.